¿Qué desea con el cambio? Keep that change. Keep that change. Ahora veamos la pronunciación figurada. Keep that change. Keep. Keep the. Keep that change. ¡Great! ¿Una otra vez? Keep. Keep the. Keep the change. Entonces, ¿cómo se dice quédese con el cambio? ¡Great job! Keep the change. ¿Y esto quiere decir? ¡Excellent! ¡Qué dese con el cambio! Bye bye! ¡See you! Adiós.